Nuevo bloque de este mediodía de noticias y vamos a tomar contacto con la información a través de una de nuestras unidades móviles. Ya la vemos en pantalla a Bárbara Brunetti, a quien saludamos. Hola Barbie, ¿cómo estás? Buen mediodía. Nos encontramos y en esta oportunidad vamos a remitirnos al servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná y zona metropolitana y a los subsidios de al menos 8 líneas del servicio que nos contarán con los descuentos estudiantiles y es por ello que me acompaña Cristina Miño, secretaria de ACMER, Paraná, y Fabiana Coñó, secretaria gremial. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros obviamente preocupadas desde el viernes pasado cuando nos enteramos obviamente que los chicos estudiantes que viajaban a sus escuelas, las líneas que tienen que ver con el área metropolitana, no tenían que pagar un nuevo boleto que es de tarifa plana de 1.200 pesos. Una vez que nosotros obviamente estuvimos informados de esta situación, gran preocupación, porque las escuelas obviamente son nuestros estudiantes los que están ahí recibiendo la educación, por lo cual nosotros preocupados por el vaciamiento de la escuela el viernes, porque imagínense, las familias tienen un presupuesto económico donde el subsidio del boleto estudiantil obviamente lograba que pudieran llegar a las escuelas y con esta tarifa plana se fueron muy sorprendidos y obviamente también preocupados porque del subsidio al boleto estudiantil a pagar 1.200 pesos, que serían 2.400 diariamente, por supuesto una gran preocupación. Y estamos hablando de varias líneas que comprende esta problemática. Sí, son 8 líneas del área metropolitana de las cuales pasan por los ejidos de la ciudad de Paraná y también complica. Hoy nosotros estuvimos, fuimos a pedir una audiencia al Ministerio de Transporte y planteamos la situación y nos expresaron que la mayoría de las líneas estaban cumpliendo con no hacerles pasar la tarjeta escolar a los estudiantes, sin embargo la línea 22 exigía el pago y lo que complicó que muchos chicos hoy no pudieran asistir a clases. Estamos en una época, hablando ya del último trimestre, que es fundamental que los chicos estén en las escuelas. Sí, y más allá de todo eso, a nosotros nos preocupa porque el viernes cuando recibimos esta noticia, como decía Cristina, las escuelas quedaron vacías, porque más allá de que el boleto sea 1.200, la situación económica es complicada para las familias y la otra situación es que en el área metropolitana las escuelas no dan abasto, entonces los padres tienen que sí o sí traer sus hijos a Paraná, ciudad, a la escuela. Y no se depende también de la situación de los propios docentes. Y los docentes estamos en esa situación, los pocos que pueden acceder al boleto obrero, que son aquellos que no tienen más de 15 horas en secundaria, y a los demás no tenemos acceso al boleto obrero porque nos pasamos un poquito de los dos salarios mínimos vitales inmóviles. ¿Qué ocurre con aquellas familias que se notifican y que manifiestan esta problemática de no poder abonar el boleto? Claro, nosotros lo que teníamos informado es que el viernes, sí, los choferes obviamente a no poder cubrir, los hacían bajar porque no tenían el saldo suficiente para pagar esos 1.200 pesos nuevos. Y acá nosotros lo que decimos también, no solamente para los estudiantes, sino también para toda la clase trabajadora, no solamente para los docentes, solicitamos que vuelvan esos topes, esos subsidios, porque ya demasiado tenemos pérdida en nuestro salario, nuestro poder adquisitivo, así que imagínense, para los compañeros que tienen el boleto obrero, también significa un gasto extraordinario que no lo podemos sostener. Y los jubilados también, por supuesto. ¿Qué porcentaje de inasistencia hay por la falta de subsidio en el servicio de transporte en estas líneas? Y mira, en las escuelas, como decía Fabiana, donde nosotros tenemos estudiantes que vienen de las localidades, sí, de Oro Verde, de Colonia, de San Benito, porque en las escuelas de esas localidades no hay cupo para los estudiantes, y en algunas escuelas, por ejemplo, en la escuela Verdú secundaria, que la mayor parte de los chicos vienen de esas localidades, y tuvieron un gran ausentismo, mayor del 30%, que es mucho. Aguardando entonces respuesta a la solicitud de ECMER seccional Paraná. Sí, nosotros hoy comunicamos una nota de pedido de audiencia, como dijo Fabiana también, y mañana el secretario de Transporte nos va a recibir, el director del César. Mientras tanto, ¿cómo se subsana la ausencia del alumno en clase? Bueno, nosotros todavía no tenemos mucha información, lo que sí, cada escuela, comunidad educativa, por supuesto, se organiza y justifica esta no asistencia de clase de los chicos, porque no es por problemas de salud ni problemas personales, sino un problema que, como siempre, cuando ocurre con el paro de transporte que hacían, es de otro sector, y bueno, pero nos organizamos como comunidad para que ese chico, por supuesto, pueda seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a Cristina Miño, secretaria de ECMER Paraná y Fabiana Coñó, secretaria gremial Paraná, que hacían referencia a esta solicitud de audiencia, concretamente para subsanar esta problemática que impacta de lleno a los alumnos y también docentes, que tiene que ver con la falta de subsidio estudiantil en al menos ocho líneas del Servicio de Transporte Urbanos de la zona metropolitana en esta región. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información. Será hasta un próximo contacto. Bárbara Brunetti desde ECMER Paraná, informando respecto de lo que ha ocurrido con las tarifas de colectivo. Nosotros ahora tenemos recomendaciones.